La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, recordarles que nosotros estamos convencidos, predicamos y estamos trabajando también, ¿verdad?, para que así sea. Estamos convencidos, hermanos y hermanas, de que este siglo XXI será un siglo sumamente importante en el devenir histórico de la República Dominicana. Creemos, hermanos y hermanas, que en este siglo la Iglesia Católica dará un gran salto cualitativo. Tendremos santidad canónica, es decir, hombres y mujeres en los altares. Tendremos abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Tendremos matrimonios, matrimonios santos, viviendo en santidad, que engendran hijos en santidad y los educan en la santidad. Tendremos, por fin, hermanos y hermanas, una educación de calidad. El analfabetismo será ya algo del pasado. Cada dominicano tendrá acceso a la educación de calidad, a la ciencia. Un pueblo amante de la lectura, de la lectura, del conocimiento, del saber. El flagelo de la pobreza, esta pobreza hiriente, hiriente, hermanos y hermanas, desaparecerá. Si trabajemos, hermanos y hermanas, para que así sea, creemos que podemos lograr esto, hermanos y hermanas, si ponemos esta plataforma espiritual que queremos poner, la adoración perpetua, y el regreso del cenáculo en todas las capillas y parroquias. Hermanos y hermanas, creamos, creamos, creamos. No del verbo de crear, sino de tener fe. Creamos en el poder de la oración. Ese texto, hermanos y hermanas, que siempre mencionamos, Éxodo 17, del 8 al 16, tres hombres en la cima de una montaña deciden el curso de un acontecimiento. Creamos en el poder de la oración. Tres hombres en la cima de una montaña deciden el curso de un acontecimiento. Mientras Moisés tenía los brazos en altos, vencía a Josué. Cuando Moisés bajaba los brazos, vencía a Malé. Creamos, hermanos y hermanas, en el poder de la oración. La oración tiene el poder de cambiar el curso de un acontecimiento. La oración tiene el poder de cambiar el curso de la historia. De cambiar el curso de un misil. Y lo más difícil, hermanos y hermanas, lo más difícil, pero nada es imposible para aquel que tiene fe, cambiar el curso de un pensamiento humano. Porque los humanos somos complicados. Pero la oración tiene el poder de cambiar el curso de un pensamiento. Sobre todo, orientarlo hacia el bien. ¿Cuántos corazones se han convertido? ¿Cuántos corazones han sido transformados por el poder de un alma volante? Y por eso, hermanos y hermanas, la insistencia nuestra de la adoración perpetua, de la adoración perpetua, que siempre haya una presencia humana hermana adorando a Jesús sacramentado. A la doce de la noche, intercediendo por esos hermanos delincuentes. Intercediendo por los hermanos ladrones. Intercediendo, hermanos y hermanas, por aquellos que a la doce de la noche, por ejemplo, tienen el revólver en una parte de su cuerpo para dispararse y autodetruirse. O un lazo en el cuello. En fin, seres humanos que quieren destruirse para que se aferren al Dios de la vida. Creamos, hermanos y hermanas, en el poder de la oración. Iglesias abiertas, sagrarios acompañados y el mundo será diferente. Capillas. Porque esto solamente imaginarlo. Ya uno le da o no se siente bien. Ustedes se imaginan en todas las parroquias del Arquidiócese de Santo Domingo. En todas las parroquias del Arquidiócese de Santiago. San Francisco de Macorí. La Altagracia. San Pedro. Barahona. San Juan. La Vega. Mao Montecristi. En todas las dióceses. Puerto Plata. La novia del Atlántico. Todas esas parroquias, siempre una presencia humana. O sea, ese impacto sinérgico, hermanos y hermanas, eso va a crear una revolución en la República Dominicana. En la política. En la educación. En el ejercicio de las profesiones. Creamos en el poder de la oración. Adoración perpetua. Y oremos, hermanos y hermanas, oremos por nuestros obispos que asuman la adoración perpetua y el ejerzo del cenáculo como una prioridad en sus dióceses. Como una prioridad pastoral y espiritual. Por ejemplo, que en diez años en cada parroquia de esas dióceses haya adoración perpetua y el ejerzo del cenáculo. Y en cada capilla todos los sábados el ejerzo del cenáculo y algunos días con adoración las veinticuatro horas. Siempre menciono, hermanos y hermanas, siempre menciono para mí la frase que mejor expresa la sinergia y la escribió un sacerdote jesuita de Hilario Chardin cuando no se hablaba de la sinergia. Él dijo lo siguiente, nada en el universo podría resistir el ardor convergente de un número bastante de inteligencias agrupadas y organizadas. ¡Qué belleza! Nada en el universo podría resistir el ardor convergente de un número bastante de inteligencias agrupadas y organizadas. la sinergia. El todo es mayor que la suma de la parte. ¿Qué dice, qué dijo este científico? Gran científico francés de Hilario Chardin que un grupo de hombres y mujeres intelectuales poseedores del saber todo lo logran en el universo. por la mayor fuerza no es la inteligencia hermanos y hermanas la mayor fuerza en el universo es la fe es la fe que traslada montaña que resucita muertos inclusive esta hermosa frase tiene sus límites este grupo de hombres y mujeres no pueden por más esfuerzo que hagan resucitar muertos no eso escapa a la posibilidad de la ciencia darle vida a un muerto usted se murió ya usted a la fe la fe si puede suscitar muertos entonces hermanos y hermanas de monoprisa creamos en el poder de la oración y creamos en eso hermanos y hermanas cuando en la República Dominicana tengamos adoración perpetua y el ejerzo del cenáculo en todas las parroquias y capillas cambios sumamente significativos se operarán en nuestra historia y eso está en manos hermanos hermanas de la conciencia católica somos nosotros los que creemos en eso démonos prisa y aceleremos la historia señor mío y dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del espíritu santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de jesucristo tu hijo amado amén amén silencio intimidad presencia adoración adoración ab Бог amén con amén amén a Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Amén. Tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. ¡Gracias! Que la bendición de Jesús acompañe y dirija toda la jornada de tu día. ¡Gracias!